Diciendo que fue condenado el abogado en los Estados Unidos por la muerte de su esposa y de su hijo. Ya sabremos a cuantos años de prisión se ha condenado a este sujeto. Hay cosas muy importantes en el mundo, pero hay una en Colombia que lo cubre todo. La noticia de la entrevista que le concedió a Vicky Dávila, la nuera de Gustavo Petro. Una entrevista muy larga. Dicen que hecha a lo largo de meses, desde noviembre hasta febrero. El presidente de la república ha estado enterado de todo esto. La señora se lo contó a comienzos del mes de febrero del mes pasado y ahora estamos enfrentados a esta realidad. La realidad por lo menos de estas declaraciones que desde luego pudieran y debieran ser verificadas si los organismos investigativos de verdad quieren investigar. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que el hijo de Gustavo Petro recibía dineros importantes que iban supuestamente para la campaña del papá. No le entregaba a la campaña del papá el dinero. Compró una casa. Lo que pasó con esa casa, que la devolvieron, que hay un dinero importante, un dinero que quedó en un CDT que tiene la nuera de Gustavo Petro, la esposa del hijo, con quien desde luego está en malos términos. Tiene que estar en malos términos. ¿Qué pasó con esa casa? ¿Qué pasó con ese CDT? ¿Qué pasó con las millonadas? Entregadas por unos personajes no de dudosa ortografía, de pésima ortografía. El señor López Sierra, el contrabandista de cigarrillos más famoso que tuvo el país y que pasó 20 años en una cárcel en los Estados Unidos, volvió al país y está aspirando a ser alcalde de Maicao y para eso pues necesita influencia y la buscó con el hijo de Gustavo Petro, el señor López Sierra, también el hijo del Turcu Irzaca, otro personaje pues de más que dudosa ortografía. Y esta señora, la esposa de Gustavo Petro, lo cuenta todo y dice que tiene las grabaciones, que tiene todo grabado. No sabemos si le mostró las grabaciones, se las enseñó a Vicky Dávila, ella no lo dice. ¿Hasta dónde? Hemos podido examinar esas declaraciones que son muy largas. Las vamos a incluir en nuestra página para que ustedes la puedan leer. Esto es lo más grave, lo más repugnante, lo más asqueroso que se ha producido en Colombia en muchísimo tiempo. El ser hijo del presidente de la república en un abierto tráfico de influencias. La procuradora general de la nación dice que va a intervenir. El fiscal no ha dicho nada. Que sepamos. No sé si el fiscal general de la nación se pronunció o si no se pronunció. Si mandó investigadores para verificar lo que esta señora está diciendo, que es de una gravedad absolutamente descomunal. Lo que ocurrió alrededor del fiscal, doctor Fernando, es que ayer intentando prever o atajar lo que sería el escándalo nacional, el presidente Gustavo Petro envió un comunicado de prensa en el que le solicitaba a la fiscalía iniciar una investigación urgente para determinar las responsabilidades tanto de su hijo, Nicolás Petro, como de su hermano, Juan Fernando Petro, en el recibir dineros por parte de financiación oscura para que se aclarara qué es lo que hay alrededor de ello. Obviamente lo hacía anticipándose a lo que sería esta entrevista que es monumental, más de una hora de entrevista, donde se revela cómo se recibió dinero que aparentemente nunca llegó a la campaña de Gustavo Petro. Pero recuerde usted que ya el Consejo Nacional Electoral admitió una preliminar donde se está investigando dineros que estaban en poder de los que manejaron la campaña de Gustavo Petro y que no fueron reportados, pero que sí fueron donados en efectivo a esa campaña. Bueno, hay pues muchas cosas que tratar de mar y muchos asuntos que verificar. Esta no fue una entrevista de una hora, esta fue una entrevista que se hizo, dicen ellos mismos, nada nos consta distinto de lo que está escrito en el reportaje que publica Vicky Dávila en semana, lo decimos, nada es de nuestra cosecha. Simplemente estamos interpretando lo que ya está escrito, que fue una declaración hecha en varias oportunidades y que eso viene desde el mes de noviembre del año pasado. Y entonces ahora se publica y se publica para pasmo del país, para asco del país. No olvidemos algunos detalles. Por ejemplo, la hija de Chávez pasa por ser la mujer más rica de América Latina. ¿Quién investigó eso? ¿Eso qué se supo? Además, nada, ¿no es cierto? La hija de Chávez, la mujer más rica de América Latina. Y obviamente pues ese dinero tiene que tener la procedencia que ustedes se imaginan en sobornos y en este tipo de alianzas macabras. La hija de Chávez es la mujer más rica de América Latina y se acabó. El dinero enorme que circula en un barrio de Caracas cuando la gente se muere literalmente de hambre. ¿De quién es ese dinero? ¿Quién lo mueve? Si no son los narcotraficantes colombianos y los socios de los narcotraficantes colombianos en Venezuela. Es que esto es una corrupción por todas partes. Pero estas declaraciones que recoge Vicky Dávila son absolutamente estremecedoras. Nosotros les vamos a compartir, doctor Fernando, el link porque ayer en la noche ya conocimos el video del reportaje que muchos conocimos temprano escrito en la página de la revista. Pero esto es una entrevista que se hace vía digital de Vicky Dávila con Day Vázquez. Efectivamente es una entrevista que dura, doctor Fernando, una hora y unos minuticos más. Por la misma, la transcripción es muy larga, pero para quien no desee leerlo está el video. Entonces ya se los vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver después de terminar la hora de la verdad. Y ahí está. Cada cosa que dice doña señora Day Vázquez, quien a propósito fue ayer denunciada por el turco El Saka, quien ella señala de haber entregado dinero también a Nicolás Petro. El turco la denuncia por injuria y calumnia. Dice que no es cierto que haya entregado ese dinero. De quien no se sabe nada, no ha dicho una sola palabra, ha sido el hombre Malboro. Recordemos que estuvo 18 años preso en los Estados Unidos, entre otras cosas, por lavado de activos. Bueno, pero ahí en el reportaje dicen que las conversaciones venían desde el mes de noviembre. Claro que puede estar confundido. Sí, la conversación de Vicky Dávila con Day Vázquez son desde el mes de noviembre cuando ella buscó a Vicky Dávila para comentarle lo que estaba pasando y pues ya estaba en el proceso de separación de Nicolás porque había recibido inclusive amenazas. Entonces en ese orden de ideas ella decía que necesitaba dar ese reportaje porque ese era su seguro de vida. Y lo dice, dice mi seguro de vida y es mi salida. Yo tengo que irme del país porque si no me va a pasar algo aquí. Y ha pedido pues que le protejan a su familia y esperamos que tengan garantías. No sabemos si Day salió del país efectivamente ya o qué ocurrió con ella. Pero la entrevista es una sola toma, un solo momento donde se recoge lo que le había enviado a Vicky Dávila poco a poco a través de WhatsApp. De hecho, en medio de la entrevista Day Vázquez le dice a Vicky Dávila que le entregará todo el material donde prueba cada una de las afirmaciones que hizo. El tema es de dinero, el tema del CDT, el tema del intento de la compra de una casa de 1.600 millones de pesos. ¿Eso se lo mandó a Vicky Dávila finalmente? ¿Le promete enviar toda la información? Le promete sí, le promete sí. Pero no ha, no, Vicky Dávila no ha revelado si recibió la información que Day se comprometió a enviarle. Bueno, tantas cosas para averiguar. Lástima pues que tuviéramos un fiscal tan supremamente incompetente que pobrecito no sabe dónde está parado ni cómo se hace una investigación. Ya debiera estar investigando hace mucho rato. Ya ha debido, hubiera debido producir allanamientos y buscado las pruebas. Pero la que sí actuó fue la Procuradora General de la Nación, ¿no? Por lo menos con declaraciones. Es que el señor Petro, el hijo de Gustavo Petro, es diputado de la Asamblea del Atlántico. Y a ese título la Procuradora lo puede investigar. Claro, porque Nicolás Petro, recordemos, es diputado del Departamento de Atlántico y por lo mismo la Procuradora anuncia esa investigación en contra del hijo de Gustavo Petro.